Yo me estoy saliendo del tema del estudio, pero aprovechando, pues ayer tuve un economista, hoy lo tengo a ustedes, expertos fiscales, y digo yo, puta, algo hay que hacer en Honduras, por ejemplo, si no me equivoco, hace dos días, o tres días, el presidente de Honduras salió anunciando un plan de emergencia productiva, donde agarraron del presupuesto ciento y pico millones, y lo tiraron a incentivar la producción, y va para financiamiento, financiamiento subsidiado, pongámoslo, hasta cierto punto, para que haya producción masiva, y solamente la que no es tecnológica, no, lógicamente, pues, porque se dé para que haya mejor rendimiento, pero se hizo algo, pues, ¿me entiendes? Y aquí yo veo, y más la pregunta para vos, que el tiempo pasa, ¿verdad? Y ya estamos entrando en la época de siembra, ya estamos entrando en el invierno, y no veo nada. Mira, veamos la traducción del documento, Jaime y Fernando, para el caso de Nicaragua hoy. Yo te lo voy a responder un poquito por el otro lado. ¿Qué no va a hacer? ¿Qué no va a hacer? Ya que cese el proceso, este gobierno lleva 10 leyes, en las que yo lo he dispuesto, prácticamente todas las que se han emitido, las importantes, todas. Y es un gaveteo de impuestos, voy a poner un ejemplo para después dar el salto de lo que no hay que hacer, y hay que montarse en cosas estratégicas. Lo mencionaba en la Cámara de Comercio, a los directivos, la ley 638, ley de fortificación de la sal con yodo y flúor. Una ley exonera toda la maquinaria para el yodo y flúor del párbaro. La importación de maquinaria, dice la Asamblea Nacional, reglamente el Presidente de la República, esta ley, y dice, se exoneran las importaciones y las compras locales. Entonces, si ya llegamos a esos niveles en que legisle el Presidente, completando la exoneración y ampliándola más, aquí son dados cargados los que están metidos en esto, aquí hay unos reos, o al menos pues hay una falla que hay que corregir la de inmediato. Esos procesos micro, de lograr que la maquinaria de una empresa o de dos empresas, no es del sector empresarial. Goce ese beneficio que le ceda paso mejor a una visión donde, tomémosle la palabra al Gobierno, a su Plan Nacional de Desarrollo Humano, y discutamos políticas fiscales, y discutamos ya algo más que el subsidio puntual que te pide un sector influyente. Vamos con un ejemplo de la ganasta básica. No le tengamos miedo a los subsidios directos. ¿Por qué? Si las exoneraciones son subsidios indirectos y encubiertos y escondiditos, ¿verdad? La ganasta básica está exenta. Es un caso que hago con mis alumnos, me encanta analizarlo porque así comienzo hoy mi curso de Derecho Tributario, ¿verdad? El aceite producto de la ganasta básica nos paga IVA. Ergo, el aceite fino de oliva nos paga IVA porque es ganasta básica. Entonces, ese caso, podríamos nosotros, como decían aquí algunos expertos y estudios que hemos venido observando desde hace un par de décadas, no le tengamos miedo a los báusceres, démosle ya el subsidio directo al sector de la población. Perdón, el costo del aceite nos ha estado como loco. Sí, pero lo que te digo es la contradicción, que en nombre de una cosa, en nombre de una hormiga se te crea un alefante. Y esas distorsiones del sistema, por favor, hagamos un alto. Además, la reforma tributaria, de aquí quería llegar, ya no va, estoy hablando con el Ministro de Hacienda, no va, a riesgo de que pueda equivocarme. Todo va a indicar de que la reforma tributaria del nuevo año fiscal con el nuevo gobierno, julio 2007, no se dio. El primer año calendario, enero 2008, no se dio. Ya para el 1 de julio de este año, no habrá reforma tributaria, salvo que nos meta un golpe de mano a una emboscada tributaria. Ya hay dos meses, no se conoce. Hay que analizarla, discutirla, ampliar, que la vende el gobierno. En dos meses no lo va a hacer. Es materialmente imposible, salvo que una emboscada. Conclusión, año fiscal nuevo, 2008, 2009, no hay reforma tributaria. Qué bien. Ya que el gobierno no se aventró, no la formuló, no la estudió, y si la estudió, pues no la hizo oportunamente. Es una ocasión propicia para que en ese plan nacional se discuta una visión de corto, voy contigo, corto plazo, pero media y largo también. Y discutamos ahí experiencias como ya ha tenido Centroamérica, ¿verdad? Y luego traigo aquí, porque soy un simpatizante número uno por el proceso que se dio, más que por el resultado, tangencial, inmaterial y concreto. El pacto fiscal de Guatemala, que fue por un proceso que movió al país, donde dicen, buenas señoras, aquí a raíz de los acuerdos de paz tenemos que aportar todos. Y aquí en la carrera tributaria está menos del 10%, 8 y pico, 9. Entonces tenemos que, ¿cuál es el blon de la nación? Entonces esa idea de discutir no la reforma para que comienzan a correr los fulanos para que no les quiten su beneficio, ahora es la oportunidad para meter otro beneficio. Se sustituye por una política de nación y que libre sea el gobierno y que diga, mi plan nacional de desarrollo, hay una política fiscal donde las acciones naciones las vamos a revisar, pero estudiemos antes de tomar decisiones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué ha ocurrido con estas cosas? Hay unos críticos que andan por ahí, hay unos que apoyamos, bueno, quitemos las posiciones y pongamos los resultados y evaluémoslos. Nicaragua no lo tiene aún y si el gobierno lo tiene, nos lo enseña, solo para los funcionarios lo tiene. Eso tiene que democratizarse, eso es Estado de Derecho, esa institucionalidad democrática, esa fiscalidad sana, eso es gobierno por pobre. Pero lo demás, todo eso de que le das a un y al reglamento le da más a los empresarios, todo eso es una política que abofetea a los pobres, es una política fiscal que le está negando al país avanzar. Doctor, mira, de cierre y para volver a tu tema de la diferencia entre Nicaragua y Guatemala, te la voy a poner así, así como hay 300 millones acá, mil y pico en Guatemala, hay 4 mil millones en Panamá. ¿Cuál es la diferencia? Condiciones generales en la economía. O sea, ni Costa Rica ni Panamá dejaron de invertir en recursos humanos, ni Costa Rica ni Panamá han dejado de invertir en sectores estratégicos, ni Costa Rica ni Panamá han dejado de invertir en Estado de Derecho, que mencionabas anteriormente, en seguridad jurídica. Es decir, tenemos una serie de estímulos en el contexto económico para la competitividad. Las exoneraciones fiscales han sido un elemento que han sido puesto como sobrevalorados. No son el elemento determinante de la competitividad ni la atracción de la inversión extranjera. Hay otros factores mucho más importantes y eso es lo que realmente el estudio está abocado. Pero países como Nicaragua, que tenemos tantos déficits, tantos problemas y no tenemos mucho que ofrecer, más que una buena mano de obra, no calificada como hay en otros países porque no se ha hecho una inversión en educación que se debe hacer. Que tenemos problemas de infraestructura y no tenemos reales para resolver los problemas de infraestructura. Tenemos problemas de energía y no tenemos reales, ni además la voluntad, pareciera, para poder crear las leyes, para poder incentivar. ¿Qué podemos ofrecer? ¿Cuál incentivo? Cualquier, volvemos a caer en la misma trama que nosotros nos creamos. Claro, pero cualquier tipo de incentivo que no implique dejar de financiar la educación, dejar de financiar nuestra formación de infraestructura, porque te estás comiendo el negocio por el otro lado. Entonces, nuevamente vuelvo atrás. Por ejemplo, el tema de la depreciación de activos. Esa es una buena manera. Yo te voy a aumentar el nivel de depreciación de activos, no hay ningún problema. Y eso es parte de los incentivos. Para aquellos negocios que hacen inversión maquinaria e inversión grande. Bueno, para aquellos negocios que no hacen este tipo de inversión. ¿Qué inversión quieres atraves? Que son los que menos beneficios de las exoneraciones. Así es. Porque mira, el otorgamiento de las exoneraciones, como política, es un error. ¿Por qué? Porque estás erosionando el fondo público para que funcione el Estado. Entonces, en nombre del desarrollo, estás gastando el desarrollo. Vamos a ver, un ejercicio interesante sería una pregunta y un ejercicio. Primero la pregunta. ¿Por qué los milagros económicos en el mundo? Sería bueno que el gobierno explique eso. El presidente Ortega explique eso. ¿Por qué los milagros económicos en el mundo no se deben ni se explican por exoneraciones? Pregunta de oro. Esa pregunta, si alguien la demuestra, de que los cinco milagros económicos del mundo es por impuestos, hay que perdonar todos los impuestos. Ya yo sería, me desniego de todo lo que hemos obtenido y dicho. Es lo primero. Y segundo, la parte del subsidio. Pongámoslo de otra manera. Si no existen las exoneraciones fiscales, no digamos incentivos, porque el incentivo es noble, hay que buscarlo, pero por otro lado. Vamos, Aime. No existe posibilidad de exoneración en Nicaragua porque la razón no la imposibilita. ¿Qué otros incentivos exploramos? ¿Qué otros incentivos desarrolla la nación? ¿Y cómo? Y entre los fiscales, que no sea exoneración, ¿cuáles son los incentivos? Lo que pasa es que el comodismo nos lleva. Vengo a una empresa, el presidente Ortega, ¿me exoner? Claro que sí, hombre, claro que sí. Pero si no existiera eso, ¿qué otros incentivos? Aquí ha faltado creatividad fiscal en el país, voluntad. ¿Y voluntad? Porque además por abajo están los chetullos. ¿Verdad? Bueno, llegamos al final del programa. Este estudio va a ser presentado hoy a las 5 de la tarde en el Hotel Inter de Metrocentros. Le agradecemos a Julio Francisco Báez y al doctor Fernando Carrera Castro por haber estado. Muchas gracias, Aire. Muchas gracias, hombre. Sí. La próxima vez analizamos otro y otro y otro. Ojalá que para entonces tengamos noticias positivas. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa en el 2 de la nación.